Dentro de las diligencias investigativas pudo dar cuenta de que el grupo familiar del señor Huancho Yancayul contaba con una gran cantidad de bienes a los cuales no podía justificar las formas como lo pudieron obtener toda vez que de los antecedentes de la carpeta investigativa se pudo establecer de que ellos no tenían iniciación de actividades y tampoco podían justificar algún tipo de renta, lo que no se condecía con el valor de los bienes particular de vehículos los cuales sobrepasaban los 10 millones de pesos cada uno, como también el destino de otras cantidades de dinero para construcciones en el interior de su inmueble. Exactamente, la construcción de una piscina en la cual se estaban haciendo las negociaciones por parte del señor Huancho Yancayul para la construcción de la mía. ¡Gracias!